¡Hola, hola, mamis! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo ven? Hoy tengo una invitada especial en este canal. ¡Tarán! ¡Presentativa! Hola a todos, mi nombre es Camila Quesada y estoy acá de modelo porque hoy vamos a hacer algo un poquito diferente en este canal. Ustedes a veces me preguntan que si yo maquillo a otras personas, que por qué no quise ser maquilladora, y pues la verdad es que yo no maquillo a nadie, ¿no, amigos? Esto es un juego. Pero hoy sí lo vamos a estar haciendo y Camila me va a prestar su cara. Yo me presto, yo me presto, me presto mi ojo, me presto todo. Vean todo este espacio en este párpado. Ustedes están viendo eso, entonces la voy a maquillar y le voy a hacer un maquillaje que ya por lo general no se hace, entonces vamos a estar haciendo aquí muchas cosas. No me tengan tanta fe que no, como me maquillo yo, no se me da para maquillar a los demás, pero ahí vamos a improvisar. Cami también tiene canal por aquí en YouTube, así que si lo quieren ver, obviamente, obviamente, se pasan por allá, es que como así... Por allá los espero en la descripción. Así que bueno, empecemos con esto. Bueno, amigos, yo voy a estar por acá detrás de cámara. Cami ya me ayudó con las cejas porque ella ya tiene... ¿Tienes micro? Sí. Entonces, pues, micropigmentación no necesita hacerse mucho, solamente de la espina para arriba y queda regia. Y hoy voy a empezar con los ojos porque le voy a hacer un ahumado. Entonces, lo primero que voy a usar y les voy a recomendar es que utilicen una prebase para las sombras porque si no va a ser más difícil que pigmenten al nivel que pueden. Entonces, primero le voy a poner esto. Eso queda algo así, como un blanquito ahí, lechecito. Y le voy a hacer un ahumado, así que voy a usar dos paletas. La de Anastasia con Jackie Aina, que la voy a abrir porque ¿pa' qué le sirve verla así? Esta, como para los tonos más cafecitos y talala. Y para el negro, que es lo más importante, el ahumado y como el glitter y todo el show, vamos a usar esta. Ustedes saben que es mi favorita, o sea, esta es la paleta que manda la parada. Entonces, vamos a hacer eso. Bueno, así que voy a empezar con un tono de transición. Yo siento que para los ahumados es más fácil empezar con los tonos más claritos y luego sí irse a los tonos más oscuros. Entonces, como la macarena tiene tanto espacio, esto va a ser regio. Voy a empezar en la esquina y luego lo voy a difuminar hasta donde Cami tiene el huesito, que es aquí. Si lo hacemos más abajo, cuando abra el ojo no se le va a ver nada y vamos a perder el tiempo. Así que no les dé miedo subir esa sombra. Suban eso. Este tono es importante como difuminarlo bien porque a este va a ser el que se difuminan los tonos más oscuros y pues el negro con el que vamos a hacer el ahumado. Entonces, hay que ponerlo bien difuminado, como que no tan concentrado en una sola área, sino sacarlo un poquito más hacia aquí, hacia la cien, subirlo un poquito hacia la ceja, que después si está muy untado este pedazo de aquí, pues es más fácil poner un tono iluminador que no tener esto bien difuminado. Incluso acá en el lagrimal también. Bueno, este es un maquillaje también de confiarnos en nosotros mismos. Eso va a tomar bastante tiempo para que vea regio. Así que vamos a ir construyendo. Ya hicimos un tono de transición y ahora voy a coger un café más oscurito. Voy a usar este de Tati con una brocha un poco más pequeña también. Hay que considerar el tamaño de las brochas cuando nos maquillamos, porque a veces no nos damos cuenta que estamos usando brochas muy grandes y la idea es ir concentrando como más difuminado, un poquito menos, 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 menos. Y si la brocha es igual de grande a la anterior, pues va a terminar la sombra por todos lados y esa no es la idea. Entonces voy a hacer lo mismo. Empiezo aquí en la esquina y me empiezo a ir por la cuenca, pero como ven ya no me estoy yendo tan arriba, un poquito más abajo. Yo me apoyo en la cara de Cami. Estamos en pandemia. Usen tapabocas y todo lo que tengan que usar se van a maquillar a alguien más. Y pues uno siempre... Hay mucho contacto cuando uno maquilla a alguien porque toca apoyarse. Si ustedes maquillan así, va a ser mucho más difícil difuminar que si apoyan el dedito en la cara de la otra persona. Acuérdense siempre de difuminar entre los tonos. Un ahumado es un maquillaje de difuminar un montón. O sea, usted dele con esa brocha, dele, dele, dele. Porque entre cada color y cada vez que agregamos más, como que vamos perdiendo color. Hay que agregar más para no perder intensidad. Pero hay que volver a difuminar. Y así, o sea, se la van a pasar como una hora en la difuminada. Para hacer la parte ya del ahumado, que es la parte interesante, que es el negro, yo me voy a ayudar de una sombra de estas que es en crema. Esta es una sombra de Deli Plus. Si enfoca la cámara algún día. Eso. Es una sombra en crema negra. ¿Por qué voy a hacer este paso? Porque así va a quedar más intenso el ahumado. Si ustedes quieren, pueden pasar directamente a la sombra negra, pero yo sí les recomiendo que busquen algún lápiz, alguna cosa. Yo lo voy a poner como en una brochita plana, porque lo quiero enfocar como en la parte más pegadita de las pestañas, y luego sí poner la sombra encima. Y ahora sí que ya apliqué la sombra, que es como una base, voy a tomar el tono negro. Esta brocha es como una brocha difuminar, entre plan y difuminar. Entonces simplemente la vamos a poner arribita del tono metálico. Esta sombra es más negra que el alma de cualquiera. Entonces, pues, como que no hay preocupación. Si están buscando una colombiana, les recomiendo mucho Caprica, o en la nueva paleta de Sammy también tienen una sombra negra que es muy buena, la brocha guayana. Entonces, me sirve que esta sea como planita, pero difuminar al mismo tiempo, porque me ayuda a subirla y a irla integrando al cafecito que ahora vamos a volver a difuminar con él. Vean toda esta caída. Les digo que no se vayan a hacer la piel primero, no van a eso decir. Bueno, amigas, a este punto, cuando ya nos vemos como que nos han dado una paliza, entonces, yo lo que voy a hacer es a meterle glitter porque el glitter mejora todo en la vida. Entonces, como no somos profesionales haciéndonos fumados, vamos a buscar un glitter que sea oscurito como negrito. Yo tengo este en esta paleta. Este no necesita pegante ni nada, pero brilla más que la vida, así que este es el que vamos a utilizar y vamos a ver si en el centro usamos otro. Así que vean la magia como pasa. Esto lo vamos a hacer con el dedo porque la verdad es que los glitters con brocha pues no la dan tanto, no se pegan, se pierde la escala. Se cae por todos lados, no, no, no. Entonces, con el dedito y como es con el dedo, súbanlo, no lo pongan solo donde está el negro porque si no, luego cómo van a difuminar eso al café se va a ver súper extraño. Vean la diferencia, digamos, este ojo que ya tiene el glitter al otro que no lo tiene. Entonces, ahora el reto va a ser difuminar un poquito estos bordes para que no se vea el glitter como opuesto y ya y lo vamos a hacer con una combinación del café oscurito y el negro con una brocha a difuminar diminuta como esta que es chiquitita y vamos a ir como súper despacito por los bordes. Importante, esta zona como de acá de entrico no la dejen clarita porque pues todo el juego está oscuro, esto es un ahumado, entonces se ve muy raro si acá está como súper claro. Solamente acá donde vayamos a poner el iluminador pues va a ser clarito de resto, no. Entonces aquí también tenemos que difuminar entre el glitter y la sombra oscura y aquí cuando ya tenemos como este glitter oscuro y claro vamos a volver con la brocha del inicio que es la gordita a difuminar y el tono cafecito que puede ser de cualquiera de las dos paletas que estamos usando y sin tocar el glitter solamente tocando como lo de acá afuera vamos a difuminar todo otra vez y otra vez y cuando sientan que ya no difuminen otra vez bueno como yo soy exagerada más no poder voy a tomar un poquito de este y lo voy a poner como en la mitad del negro porque yo soy exagerada amigos entonces aquí como más pegadito a las pestañas solo en el centro para que cuando le dé la luz ven como como que boom le refleja como si fuese un espejo bueno amigos ahorita ya vamos a empezar a construir realmente este maquillaje entonces primero nos vamos a limpiar la carita con agua micelada o lo que quieran y aquí también vamos a aprovechar y vamos a limpiar como la terminación del maquillaje aquí entonces si usted lo quiere más redondito no lo toquen en mi caso yo quiero que sea como más sexy más gatuno entonces voy a hacer como si fuera una línea aquí para esto marca amiga cerró un sec nos vamos a guiar como con el final de las pestañas inferiores porque aquí también vamos a poner sombra entonces no queremos borrar toda esta como es de aquí abajito nos vamos a ir derechito y zas ahí queda como una linecita que luego vamos a unir con la sombra que vamos a poner abajo no se olviden de esa sombra porque un ahumado sin maquillaje de ojos abajo va a quedar súper extraño aquí también tenemos que ahumarlo y ponerle sombra negra y su dramatismo pero por ahora pues vamos a limpiar todo el glitter lo que cayó por ahí y nos vamos a poner la base bueno Macarena trajo su propia base que de hecho compró la fab del canal ustedes saben la está estrenando ella compró el tono DW2 y la vamos a probar hoy no sabemos si le queda no sabemos si no así que bueno la voy a poner del aplicador directo porque pues es de ella no si no fuese de ella hay que ponerle una paleta y chalala recen con nosotras no si se ve bien ok si vamos bien bueno entonces vean como le queda a Camila piel con la base yo les he dicho que esa base es demasiado regia ahora vamos a ir con el corrector voy a utilizar dos el que trajo Cami que es el que yo usaba también de Essence este es súper bueno Cami lo usa en el tono 50 Warm Toast y le voy a poner antes de eso un poquito de este que es de Ame si lo voltea este es en el tono 203 es más parecido como al tono de piel de Cami entonces como que le voy a poner un poquito de ese y luego encima el otro porque este maquillaje es muy intenso y necesitamos tener la piel como súper perfecta listo antes de pasar a la parte de abajo como ustedes ven aquí siempre queda una parte por difuminar porque no teníamos base antes y a mí me gusta hacer algo que puede ser algo medio rarito y es que con lo que me queda polvo suelto aquí y una brocha que no he usado que esté limpia me gusta poner un poquito de polvo suelto y un tricito de la sombra cafecita que estamos utilizando para difuminar esto como así a la siena aquí no quiero que quede una línea entonces si le pongo mucha sombra a café pues se va a untar todo ¿no? entonces por eso le pongo polvo translúcido y como ustedes pueden ver modelo esto se difumina como hacia la piel y ahí ya no nos va a quedar ninguna línea rara ni nada para la parte de abajo vamos a tener mucho cuidado porque ya tenemos la piel perfecta y lo que vamos a hacer es que con el tono negro y de una vez el cafecito los voy a mezclar y vamos a sacudir esa brocha ¡sacúdala! porque si no le va a caer todo ese exceso en la cara y no queremos eso y Kami va a mirar hacia arriba como una buena niña de Dios y nos vamos a ir súper suavecito con una brucha enana tiene que ser de lápiz súper chiquita para que se vaya muy pegadito a las pestañas acuérdense de unir esto con lo que les había dicho que dejaran acá para que se vea como todo redondo no se les vea como un pedazo ahí desnudo hueco y ahora con una sombra con una sombra con una brocha chiquitica de difuminar voy a tomar el color que hemos estado siempre aplicando que era el de esta paleta mentira este cafecito un poquito para difuminar esto y que no se vea como tan duro aquí simplemente es como pasarle así rapidito como si estuvieran barriendo eso barra la sombra barra bueno así va nuestro ahumado ya tenemos la parte de abajo sencilla la pueden hacer más negra si ustedes quieren pero Kami ya tiene unos ojos gigantes y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a iluminar con un tono clarito yo voy a usar este de la paleta que es el tono metálico más clarito de todos y lo único que voy a hacer es que voy a poner aquí un puntito de luz yo siento que en este maquillaje sí es importante porque pues como es tan dark esto nos abre un poquito la mirada y para que no nos veamos como tan malas con este maquillaje ustedes se ven malas no malas pero no tanto mala pero como que me puedes hablar y aquí en la ceja que mala pero me puedes hablar soy una mala sociable sí y aquí en la ceja también vamos a poner como el puntito mala pero te responde cuando quiero no te prometo que temprano pero si te vas a responder amigos con un maquillaje así pues es chévere uno tener pestañas postizas ¿no? porque ajá entonces voy a usar estas que no se ven pero son de la marca Kitadas y son de las que son más larguitas a un lado y más corticas al otro ya las corté al tamaño del ojo de Kami y ahora vamos a intentar instalar esto ustedes ténganme paciencia no te mire para ya no, como para abajo bueno a mí se hizo lo que pudo con las pestañas por ahí si ven un lado mal pegado no nos pongan cuidado pero en general así se ve el ahumado sí, la da ¿no? pues ahí la da la da ahora vamos a completar la carita vamos a poner rubor este es de Ame y es en el tono Spring no quiero poner como un rubor tan rosita sino algo más cafecito y no tanta cantidad suficiente para que la ña no se vea muerta pero no tantísimo como cute no este es más sexy entonces también como es más sexy no lo voy a poner solo aquí en la manzanita sino que lo voy a infuminar así arriba para que sea como sas así parecido a como ponemos el iluminador y obviamente un kilo de iluminador vamos a usar el de Aurora porque es mi favorito y simplemente quiero ver como le queda a Camila y ya no sé no sé con más motivos Maka nos va a asistir con la aplicada del labial porque porque no otro nivel porque es que es como uno le pone un labial decent a otra persona no no se puede y tarán este es el resultado me veo como un bombillo definitivamente mi respeto es para las maquilladoras porque es un trabajo muy duro y que requiere mucho detalle y conocer rostros ajenos no solamente el nuestro pero bueno se hizo lo que se pudo Maka Paz de Vas yo voy pa la casa pa la casa consumado regia diva regia así que bueno amigos eso es todo por el video de hoy hoy cuál debería ser el emoji del día para los que llevaron hasta el final hoy va a ser hoy va a ser el diamante porque estamos brillando más que él así que brillando 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 muchas gracias por llegar hasta acá ya saben que por aquí hay videos todos los jueves y todos los domingos al mediodía y ahorita necesitamos darnos un baño porque qué calor y Maka se va a la casa rumberas y discotequera nos fuimos muchas gracias por ver este video bye bye